Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania está dispuesta a hablar con Rusia sobre el futuro de Crimea si su contraofensiva tiene éxito. El subjefe de la oficina de Zelensky habló sobre el interés de Cube en retomar las negociaciones que se interrumpieron en abril de 2022. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno de Ucrania aseguró estar dispuesto a discutir el futuro de Crimea con Rusia si sus fuerzas llegan a la frontera de la península ocupada por Moscú. Asesor del presidente Zelensky, así fue como dijo. Shibshia, quien es el subjefe de la oficina de Zelensky, habló sobre el interés de Ucrania en las negociaciones desde que interrumpió las conversaciones de paz en abril. Si tenemos éxito en el logro de nuestros objetivos estratégicos en el campo de batalla y cuando estemos en la frontera administrativa con Crimea, estamos listos para abrir una página diplomática para discutir este tema. Eso no significa que excluyamos el camino de la liberación de Crimea por parte de nuestro ejército. El presidente Zelensky ha descartado hasta el momento cualquier tipo de conversaciones de paz con Rusia hasta que las fuerzas del Kremlin abandonen toda Ucrania, incluida Crimea. Shibshia dijo que el presidente se está refiriendo específicamente a Crimea ya que el ejército de Ucrania se acerca al lanzamiento de su contraofensiva para recuperar el territorio. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. No olvides compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Uno al lado del otro en señal de apoyo mutuo. El presidente de Ucrania visita a uno de los aliados más firmes de su país. Volodymyr Zelensky recibe la máxima condecoración polaca, la Orden del Águila Blanca. Más tarde, el líder ucraniano depositó una corona de flores en la tumba al soldado desconocido de Varsovia. Para Ucrania es fundamental que Polonia ofrezca más garantías de seguridad a Kiev por parte de la OTAN en una próxima cumbre. Estoy firmemente convencido de que lograremos obtener garantías para la futura incorporación de Ucrania como miembro de pleno derecho de la OTAN que Polonia apoya de manera decidida. Varsovia es también el primer miembro de la OTAN que envía aviones de combate a Ucrania. Se han transferido cuatro casas MiG-29, lo que eleva a ocho el número de estos aviones de combate entregados a Ucrania. Hoy le aseguré al presidente Zelensky que estamos listos para entregar otros seis que están siendo revisados. Creo que en el futuro podremos entregar el resto de nuestra flota de MiG-29 a Ucrania si es necesario. Zelensky agradeció las palabras de su anfitrión y deseó que Polonia fuera una de las principales naciones en ayudar a reconstruir Ucrania. Un punto importante en nuestras relaciones es la reconstrucción de Ucrania. Acercará nuestros negocios, nuestros países. Para nosotros es importante que Polonia sea uno de los principales socios en la reconstrucción de Ucrania. Esta es una extraña visita en tiempos de guerra para Zelensky, una visita para agradecer el apoyo de Polonia. El país vecino acoge a más de un millón de refugiados ucranianos. Muchos de ellos se congregaron ante el Palacio presidencial que acogió el encuentro entre ambos líderes. El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, viajó a Rusia para mantener conversaciones con el objetivo de crear una zona desmilitarizada en torno a la central nuclear de Zaporizhia. Y desde Kaliningrado, la Corporación Estatal de Energía Nuclear Rusa, Rosatom, también se ha mostrado dispuesta a cooperar. La mayor central nuclear de Europa continúa bajo asedio de Rusia y ha sido bombardeada en varias ocasiones desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Un enclave por el que tanto Ucrania como Rusia siguen en disputa. Grossi ya ha advertido que la situación podría desencadenar una catástrofe nuclear. El presidente de Francia, Manuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentran en Pekín. Allí sostendrán reuniones este viernes con el presidente de China, Xi Jinping, con la guerra de Ucrania como gran telón de fondo. En declaraciones ante la comunidad francesa de Pekín, Macron destacaba el rol de China en la búsqueda de una solución al conflicto. Los líderes europeos quieren instar allí a ejercer presión sobre el presidente de Rusia. También hablarán sobre las maltrechas relaciones comerciales entre China y los países de la Unión Europea. La guerra en Ucrania ha llevado a la mayoría de los países europeos a buscar reducir su dependencia del gigante asiático. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que está trabajando para calmar la situación tras los violentos enfrentamientos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La tensión entre israelíes y palestinos se ha intensificado por los hechos dentro de la mezquita. Las autoridades israelíes aseguran que se vieron obligados a ingresar al edificio, uno de los lugares más sagrados de Islam, para sacar a alporotadores. Los palestinos, en cambio, acusan a Israel de usar fuerza excesiva e injustificada contra los fieles. El incidente ha desatado llamados a la calma por parte de la comunidad internacional y la ira del mundo árabe. Estallido de violencia en uno de los lugares más sagrados de Jerusalén. La policía israelí asegura que los enfrentamientos estallaron cuando se vieron obligados a entrar en la mezquita de Al-Aqsa, donde jóvenes enmascarados se habían atrincherado con fuegos artificiales, palos y piedras. Estas imágenes, facilitadas por la policía israelí, parecen mostrar a gente lanzando fuegos artificiales. La media luna roja palestina afirma que al menos 12 fieles resultaron heridos. Un testigo presencial describió el altercado como un brutal asalto de las fuerzas israelíes. En el patio que da a la parte oriental de la mezquita, la policía disparaba gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Una escena horrible. Entonces la policía entró y empezó a golpear a todo el mundo, detuvo a gente y puso a jóvenes boca abajo en el suelo y los golpeó. La violencia no tardó en propagarse más allá de Jerusalén, cuando militantes palestinos lanzaron misiles desde la franja de Gaza hacia territorio israelí. Horas después, Israel respondió con ataques aéreos contra Gaza. Que quede claro, abatiremos a cualquiera que intente hacernos daño y lo pagarán caro y se arrepentirán de cualquier amenaza contra ciudadanos israelíes o las fuerzas de defensa de Israel. Espero que todos tengamos una Pascua feliz y pacífica. Los militantes del grupo islamista palestino Hamas advirtieron a Israel de las consecuencias. La resistencia envió anoche su mensaje con pólvora para responder a la agresión. Es un mensaje claro a la ocupación. Si esta agresión continúa, habrá una gran guerra abierta contra la ocupación sionista. La comunidad internacional expresó su preocupación e hizo un llamado a la calma. Pero lamentablemente no se aventura una Semana Santa Pacífica. Y hay naturalmente preocupación por la escalada que representan estos hechos y en el momento en el que estos ocurren, en la antesala de la conmemoración de importantes fiestas religiosas. Ampliamos con nuestro experto en Oriente Próxico, con Miquel Allestarán. Miquel, saludos. Bueno, ya ha llamado poderosamente la atención esas imágenes de la operación de los agentes antidisturbios israelíes dentro de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Cuán peligroso es este punto del conflicto? ¿Qué dice la experiencia? Bueno, la escena de las mezquitas para los musulmanes o monte del templo para los judíos es sin duda el epicentro del pulso religioso en Jerusalén porque es el tercer lugar más sagrado para el Islam y el más sagrado para el judaísmo. Desde que los israelíes ocuparon la parte oriental de Jerusalén hay un status quo en vigor por el que solo los musulmanes pueden rezar allí. Cristianos y judíos pueden visitar el lugar pero no rezar y esto es algo que no aceptan los aliados ultranacionalistas de Benjamin Netanyahu en el gobierno. Son judíos radicales que quieren cambiar el status quo por las buenas o por las malas. Al-Aqsa ciertamente es una línea roja, es el último punto de unión entre unos palestinos partidos por las diferentes facciones políticas y por los muros levantados por Israel. Este es el lugar santo que les une y ciertamente cada vez que los israelíes han empleado aquí violencia las consecuencias han sido muy graves. Y los analistas enmarcan también este escenario del aumento sostenido de la violencia en Jerusalén Este y también en la Cisjordania ocupada con el ascenso del actual gobierno israelí de coalición ultranacionalista, religiosa y una radicalización de las partes en conflicto. ¿Será este el pulso constante entonces? Bueno, las tensiones en Ramadán son habituales en la Ciudad Santa, en Jerusalén. Si miramos la hemeroteca vemos como en los últimos años se han producido capítulos similares. Este año tiene de especial que el mes sagrado del ayuno musulmán coincide con la Pascua judía y como hemos dicho Netanyahu ha retomado al poder, ha retornado gracias al apoyo de los ultranacionalistas nacionalistas sionistas y estos judíos radicales llaman a los suyos a acudir al monte del templo. Incluso han ofrecido recompensas a quienes sean capaces de sacrificar ahí un cordero. Israel tiene el gobierno más radical de su historia, que es la etiqueta que emplean los propios medios israelíes para definirlo y los palestinos lo pagan caro cada día. Pero también la oposición judía que desde hace 13 semanas protestan a las calles del país contra la reforma de la justicia. Así que parece que este va a ser el cariz que va a tomar este gobierno y el cariz que vamos a tener de conflictos internos de aquí en adelante. Miquel, ahí estará. Muchas gracias por tu análisis. Y en otras noticias de este día, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy. Es el primer encuentro de este tipo en suelo estadounidense desde hace décadas. La reunión entre ambos tuvo lugar en las afueras de Los Ángeles y Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, es el número 3 de la jerarquía política de los Estados Unidos y es por lo tanto la figura de mayor rango que se reúne con un líder taiwanés o una lideresa taiwanesa en el país desde el año 1979. La visita se produce pese a las advertencias de China, Pequín reclama, recordemos, la soberanía sobre Taiwán a la que considera una provincia rebelde. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.